¿Cuál quiere acá? ¿Hay la que quiere el profesayo Cortés? ¿O qué es el Pachito Humano? El día 8 de agosto Fecha que tengo presente Cuando mataron a Ayala A Panchito y a Inocente Bajaron por la cuchilla Como queriendo aclarar Matus le dice a Topete Me aseguras a Guzmán Topete le contestó ¿De qué pelo me tanteas? Me llevo a los pantoleros O los huesos me blanqueas Al acercarse a la puerta Todos llevaban escuadra Ahí donde estaban dormidos Le soltaron la descarga El pobrecito de Ayala Ay, qué lástima me dio Al brincar por la ventana Fue el primero que cayó Ahora sí, ricos de compás Música Ya van a dormir a gusto Ya mataron a Panchito Ya no morirán del susto Música De ese apanchito Guzmán Música Cuando ya estaba tirado Música Otro gallo les cantará Si me hubieran despertado Música Sus hermanos lo lloraban Música Su madre con toda el alma Música De ver a su hijo tirado Sin hacer uso Sin hacer uso de su arma Música Vuela, vuela, palomita Música Por todo México entero Música Música En el rancho de las pilas Murieron tres bandoleros Música 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 Música